A través del municipio de La Tacunga se organizó el cuadrangular internacional de baloncesto denominado La Tacunga Rincón Mágico. Este encuentro deportivo se realizará el lunes 19 y martes 20 de febrero. Iván Guerrero, director de turismo del municipio, mencionó que se han realizado las gestiones correspondientes para atraer a dos equipos internacionales de Estados Unidos y México. A ellos se suman dos ecuatorianos, uno de Quito y otro de La Tacunga. Este cuadrangular se desarrolla justamente aprovechando el paso por nuestra ciudad de estos dos equipos internacionales, aprovechando que están aquí en el Ecuador, se están mostrando también para poder ser parte de la Liga Pro de Ecuador. Ojalá se pudieran quedar algunos jugadores acá para que den realce a esta Liga Profesional de Baloncesto. Estamos contentos de que la gente ha aceptado de buena forma la iniciativa de traer este tipo de eventos a la ciudad de La Tacunga y creo que va a ser todo un éxito. Los partidos se desarrollarán en el Coliseo Mayor Camilo Gallegos y las entradas tendrán un costo de 3 dólares para adultos y 1.50 para niños. Además habrá entradas especiales con un valor de 5 dólares. El primer partido juega el equipo de Quito contra el equipo de Estados Unidos y el segundo partido juega La Tacunga contra el equipo de México y de ahí los ganadores jugarán la final y los perdedores jugarán por el tercer puesto. El cotejo iniciará a las 6 y 30 de la tarde, por lo que se solicita a la ciudadanía acudir con anticipación para que puedan disfrutar de este espectáculo. El aforo está disponible al 100% en dicho lugar. Sí, es una entrada general para todos, para los niños también sí hay un descuento del 50%, entonces los niños pagarán hasta 12 años 1.50 y sí tenemos una preferencia, tendremos unas bancas ubicadas en la parte de abajo que tienen un costo de 5 dólares pero obviamente será un poco más para las autoridades, quienes serán los que nos acompañan en la parte de abajo, se podría decir, en la parte de la cancha. Este evento creo que aquí para el centro del país va a ser muy llamativo, tenemos llamadas y gente que nos ha preguntado desde Ambato que van a venir acá, gente de Quito también viene a disfrutar del baloncesto aquí en La Tacunga. Se ha coordinado además parqueaderos en el interior y exterior del Coliseo, con guardianía permanente y seguridad, de igual forma la presencia de ambulancias en el caso de ser necesario.